saludos muchachos bueno que esta es digamos la última canción de aquí del canal porque hemos hecho un canal el primo y yo pues eso para las cancioncillas iremos haciéndolo conforme vamos mejorando las canciones y espero que nos sigáis en el otro canal y os suscribáis y visitéis las canciones compartáis y demás si nos queréis echar un cable echar una mano vamos al tema muchachos cada vez que nace un sueño un sueñecito la acompaña cada vez que nace un beso de cárcel para una mirada fue forjao con fuego eterno con ojos de fiera helada pintor de beso robado con lágrimas de naranja rubio con brillo de estrella super juanito sin miedo ese amigo que inventa para cruzar el infierno rubio con brillo de estrella super juanito sin miedo ese amigo que inventa para cruzar el infierno sembré su llanto con risa y su grito con silencio sembré con nube su calma y sus brazos con acero le forje unas alas de agua y unos pieles de plomo y viento yo Peter Pan ya no está solo pa' volar hasta los cuentos Yo con brillo de estrellas, super Juanito sin miedo Ese amigo que inventa para cruzar el infierno Yo con brillo de estrellas, super Juanito sin miedo Ese amigo que inventa para cruzar el infierno